El equipo está por salir, la isla está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. El fútbol provoca, o sea, es que el fútbol primera me da vuelta, es mi adicción. Con vos juego esta noche, o juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando, y bailando me brotas de amor. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando, y bailando me brotas. Pa-pa-lo americano. Pa-pa-lo americano. Pa-pa-pa-lo americano. Pa-pa-lo americano. Pa-pa-lo americano. Pa-pa-lo americano. Pa-pa-lo americano.